Ahora vamos a abrir la Biblia, lo vamos a hacer en la profecía de Isaías. Capítulo 6, Isaías 6, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se extremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. La profecía de Isaías es una profecía desafiante. Está redatando, está elaborada, es palabra de Dios que se envía en medio de un momento de crisis impresionante del pueblo de Dios. Los pueblos del entorno han sido pecaminosos toda la vida, y son así porque son así, de esa manera, en su condición. Pero Dios había llamado a un pueblo, lo había seleccionado de entre los pueblos de la tierra, le había regalado la tierra, lo había introducido allí, con un propósito, simplemente que fueran testigos y ejemplos de él delante de las naciones. ¿Qué había hecho el pueblo? Se había olvidado de Dios. ¿Y aquí creéis que porque se olvida de Dios desaparecen los elementos cúlticos en Israel? No, el templo sigue asistido, los sacrificios se realizan, la gente viene habitualmente al templo a la hora del incienso para recibir lo que ellos entendían que era la bendición sacerdotal. Permitidme, el capítulo 5 y 6 no están determinadamente o específicamente situados en el culto en el templo, pero se habla de que Isaías vio al Señor y la orla del vestido del Señor llenó, ¿qué? El templo. Por tanto, seguramente que Isaías acude al templo en uno de estos momentos especiales y solemnes. Dejadme imaginar un poco. Él llega a la puerta que conduce al atrio. La gente no podía entrar en el templo, en el interior, pero sí al atrio. Llega a la puerta y él se detiene y comienza a ver la gente que viene para estar en pie, como dice el Evangelio de Lucas en tiempos de Zacarías, en el momento en que se quemaba el incienso. Y cuando él está mirando, en su entorno ve gente que él conoce, cuyas vidas no son vidas conforme a la voluntad de Dios. Y cuando él mira a esta gente, su corazón se conmueve. Y hay un hay, y otro hay, y otro hay más, por la condición de aquellos que están acudiendo al templo. Tres cosas quiero destacar. Primeramente, ¿qué ocurre cuando miramos a nuestro entorno? En segundo lugar, ¿qué ocurre cuando miramos arriba? Y en tercer lugar, ¿qué ocurre cuando miramos adelante? Primeramente, cuando miras el entorno, la mirada generalmente descubre vidas frustradas espiritualmente y produce una cierta inquietud personal. Descubres la fragilidad de esa condición. Gente que se consideran creyentes, pero que no viven consecuentemente con lo que ellos dicen que son. Sus vidas, observadas por el profeta, generan lamentos. De esta manera, Isaías, yo me imagino esto, perdonadme la imaginación, me imagino a Jeremías mirando, y por ahí va a venir uno, y dice, versículo 8 del capítulo anterior, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, hasta quedaros vosotros solos en medio de la tierra. Son corazones que ponen su ilusión en qué? En poseer cosas. No miran en conciencia de qué modo reciben o adquieren esas riquezas. En tiempos de Jesús, los fariseos acudían incluso a las casas de las viudas con un objeto de hacer oración o de ayudarlas en lo que podríamos llamar hoy los trámites de la herencia y se quedaban con parte de ella. Y ellos pensaban que Dios bendecía a limpio. Y que cuando Dios bendecía a limpio, lo llenaba, lo colmaba de riquezas. Pero el corazón de estos no tiene en cuenta para nada la necesidad de los demás. Es un mal que cada vez que avanza el tiempo persiste de una forma más notoria en la sociedad. Gente que vive para enriquecerse. No importa cuál sea el camino para alcanzar esa posición. Gente que persiste en hacerlo en una sociedad materialista. Y ahora viene la iglesia. Y la iglesia está en ese entorno. Está viviendo en una sociedad como esta. No son del mundo, pero están en el mundo. Y Cristo habla a la iglesia y les advierte sobre el hay del profeta en estos que buscan casa a casa y heredad a heredad. Y dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra. Porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Ah, bueno, entonces lo mejor que podemos hacer es pobres de solidaridad. No es eso. Dios no tiene en cuenta que seas más rico o más pobre. Tiene en cuenta lo que tú eres. Hay grandes creyentes con riquezas impresionantes. Abraham, por ejemplo, era capaz con su propia mano de armar un ejército de sus siervos para pelear y liberar a un familiar que había sido llevado cautivo. Por tanto, era un hombre que tenía muchas riquezas. Otros muchos en la Biblia están así. Pero lo que dice Jesús es algo serio que tenemos que notar nosotros hoy. No os hagáis, no dice con riquezas. No os hagáis tesoros. Es decir, lo que tú tienes como un tesoro se almacena en tu corazón y de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De manera que la primera gran lección es esta. No es un problema que un creyente posea riquezas. El problema está en que las riquezas posean al creyente. Y este es el gran sentido de este hay que Isaías pone aquí. Son personas que vienen al culto pero no vienen a Dios. Les interesa aparentemente figurar como religiosos pero su tesoro, su corazón está en las riquezas. La gravedad de esto es muy seria. Mateo capítulo 6 versículo 24 no se puede servir a dos señores. Es imposible porque son antagónicos. Uno es el señor del mundo con todas sus riquezas y sus cosas. Otra es el señor del cielo. El antagonismo es de tal dimensión que cuando tú sirves el objetivo del mundo eres incapaz de servir el objetivo de Dios. ¿Está claro? Porque son antagónicos absoluto y Dios dice están en el mundo pero no son del mundo. Y este entró al atrio y Isaías sigue mirando en su entorno y hay una segunda mirada capítulo 5 versículo 11 hay de los que se levantan muy de mañana para seguir la embriaguez y de los que trastornan hasta que el vino los enciende y en sus banquetes hay arpas viguelas tambores flautas y vino y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos es gente sensual nuestra sociedad es así nuestra sociedad está buscando especialmente satisfacer sus placeres personales hay un postulado filosófico que todos vosotros habéis oído alguna vez que es bueno aquello que me satisface eso mentira estos tienen toda la atracción de ellos es en el disfrute de cosas pasajeras pero están verdaderamente alejados de Dios aceptan las formas del mundo toman la sensualidad y aquí habla de música y de otras muchas cosas más pero su vida está lejos de Dios nota por favor las palabras de la parte segunda del versículo 12 no miran la obra de Dios ni consideran la obra de sus manos ¿cuántos viven así en el día de hoy es un pueblo sin orientación están su mirada está extraviada de la misma forma que Pablo dice a la iglesia que no distorsione el diablo vuestra visión que no os nuble la vista que no cambie vuestra mirada es lo que la profecía dice para ti para mí esta mañana la única visión correcta del creyente es mirar a Dios y cuando tú dejas de mirar a Dios para ver otras cosas te atraerán en lugar de atraerte la gloria de Dios el que se conforma con el mundo está viviendo contrariamente a la voluntad de Dios la exhortación para el creyente hoy es esta no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo ahora nota esto del texto porque no son mandamientos simplemente no ames al mundo dice la razón por la que no puedes amar al mundo es una el amor del padre no está en ti y esto tiene que impulsar a una reflexión profunda de cada uno de nosotros si yo amo lo que Dios aborrece entonces aborrezco aquello que Dios ama ¿estás entendiendo esto? Dios llama al pueblo suyo hoy a una vida de limpieza y de santidad basta de estímulos a la vida cristiana es necesario decir a los creyentes a mí el primero sed santos y esta es la norma de vida cristiana escúchalo por favor si no eres santo tienes que preguntarte si eres creyente y la santidad no consiste en formas externas consiste en un corazón que mira a Dios que descansa en Dios y que se conduce como Dios quiere el peligro ¿sabes cuál es? aquel que ama al mundo el amor del padre no está en él pero hay algo más ¿es un acto de rebeldía contra Dios? por supuesto que sí y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes estos que viven así de esta manera no hacen distinción ninguna entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios y la ausencia de bendiciones es lógica y natural en la vida de un pueblo que tiene personas que viven de esta manera ya entró el segundo al templo Isaías está en la puerta y sigue mirando a los que vienen por el camino y de pronto vuelve a oírse un hay del profeta capítulo 5 versículo 18 hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como bridas de carreta los cuales dicen venga ya apresúrese su obra y vamos acérquese y cúmplase el plan del santo de Israel para que lo sepamos notad que va en progreso esto ama las riquezas primero ama el mundo ya es algo más segundo tercero es una vida desafiante han determinado vivir en el pecado y no importa lo que Dios diga yo quiero vivir de esta manera y claro está cuando alguien hace esto y ama el pecado no está amando a Dios no meditan en la escritura no piensan en lo que Dios establece en su palabra y estos son aquellos que en medio de nuestro entorno evangélico mundial son los que están diciendo en el día de hoy la Biblia es demasiado estricta ¿lo has oído alguna vez? bueno esto tendría razón de ser cuando fue escrito esto era bueno entonces que la gente tenía poca cultura y había que enseñarles esto y aquello escucha por favor la Biblia es la palabra de Dios y es un mensaje atemporal lo entiendes o no lo entiendes no hay cambio en la Biblia hay cambio en la sociedad cambio en la cultura en mil cosas pero la Biblia se mantiene y estos dicen no me interesa eso y traen poco a poco el pecado dice como coyundas de carretas es decir como un carretero lleva los bueyes con la carga en su carro así estos arrastran el pecado para practicarlo pecan por presunción y arrastran hacia sí la iniquidad ¿cuál es el mayor desafío? versículo 19 venga Dios a ver ¿dónde está Dios? yo estoy haciendo algo que Dios no quiere ¿y dónde está él? venga ya y demuestre que está y que no está a favor de lo que yo estoy haciendo gente desafiante y Pablo me dice esta mañana no te dejes engañar Dios no puede ser burlado de Dios nadie se mofa todo lo que el hombre siembra eso también segará y Pablo me añade algo más porque lo que se siembra para la carne de la carne cosecha corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna tienes una opción para bendición ¿cuál es? vida en el espíritu la santificación no la conseguirás tú por más que te esfuerces una vida de aceptación de parte de Dios no es cosa del hombre es cosa de Dios yo le voy dice Dios en el nuevo pacto le voy a sacar el corazón de carne de piedra y le voy a dar un corazón de carne y voy a poner mi espíritu en ese corazón y entonces haré yo que obedezcan mis palabras y cumplan mis decretos lee el capítulo 7 de romanos y verás que Pablo dice yo quiero yo quiero yo quiero es cansancio el que se siente cuando se escucha permanentemente yo quiero lo que tienes que decir es Señor no puedo y cuando una persona viene a Dios diciendo no puedo Dios toma esa persona y hace él en ella la obra que él no puede hacer y ya entró al templo y Isaías sigue en la puerta y mira todavía a alguien que viene por el camino capítulo 5 versículo 20 hay de los que al mal llaman bien y al bien mal que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo gente que distorsiona voluntariamente los valores espirituales esto es malo dice la Biblia no 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 es malo esto corresponde al mundo que va corresponde a la luz esto es dulce no es amargo por tanto gente que no hacen distinción ninguna entre lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios no hace mucho tiempo un grupo de jóvenes de esta iglesia vino a verme charlábamos juntos de mil cosas y me preguntaban ¿cómo sé yo lo que es la voluntad de Dios? bueno dije muy sencillo abres la Biblia y lees ¿qué dice? dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de corrupción bueno pero pero claro hasta dónde de qué manera yo puedo entender eso en el tiempo de hoy y al final de una charla encantadora a mí me encantan los jóvenes que vienen con estas cuestiones al final de una charla encantadora yo le dije mira hay un sistema infalible ¿cuál es? que formules te hagas dos preguntas nada más una lo que yo voy a hacer o lo que yo quiero hacer por aquello que voy a hacer o que quiero hacer ¿puedo decirle gracias Dios por lo que voy a hacer? ¿puedes? bueno entonces no lo hagas segundo ¿Jesús en tu lugar lo haría? entonces si no lo haría no lo hagas tú no necesita el pueblo de Dios una teología profunda necesita una lógica espiritual no necesita el pueblo de Dios empujes para ir de un lado al otro simplemente necesita una cosa para mí el vivir es ¿lo entiendes o no lo entiendes? este es el meollo de la vida cristiana esto es lo que cambia al hombre esto es lo que hace un pueblo de Dios comprometido con Dios esto es lo que abre las puertas de bendiciones de Dios para su pueblo no te olvides de esto por favor necesariamente el que justifica cualquier acción del mundo desconoce la verdad de Dios ya le queda uno más o dos más perdón venir por ahí uno que viene como el pavo real tú sabes lo que es un pavo real ¿verdad? ¿cuándo es hermoso el pavo real? ¿cuándo abre la cola? pues justo al revés cuando abre la cola le das una vuelta por la parte de atrás del pavo y verás dos patas negras horrorosas y una trasera llena de pelos feísimo el pavo es muy lindo cuando tiene la cola baja que los colores de las plumas le tapan las yo diría las fealdades personales viene este arrogante para entrar al templo viene el solo estirado y Isaías que lo conoce dice versículo 21 hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos hay de los arrogantes arrogancia está en tu vida y en la mía sabes hasta que estemos en la presencia del Señor el yo se va a mantener y quién es el mejor hombre de la familia yo y quién es el mejor maestro de la historia yo y cuál es la mejor iglesia del mundo la unida de Vigo porque es mi iglesia esto es un problema serio gravísimo en la experiencia de mi vida personal yo creo que mencioné en alguna reunión aquí que hubo una época de mi ministerio en donde yo me creía la figura número uno del mundo evangélico en Hispanoamérica porque me invitaban en todos los lugares y a todos los momentos y no había forma de decir que no Dios me sentó 30 años sin ministerio en un sector ¿sabes para qué? me dijo abajo no tú yo y aquí tenéis la arrogancia de muchos cuando tú eres arrogante eres un amador de ti mismo no hay otra opción los que creen saber más que otros no saben nada delante de Dios como tienen que saberlo y la advertencia bíblica es muy sencilla no seáis sabios en vuestra propia opinión teme al Señor y apártate del mal proverbios 1 7 ¿cuál es la amonestación de Pablo? ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener ¿cuál es la amonestación de Santiago? ten mucho cuidado con esto porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes hermanos míos Dios llama a su iglesia hoy a limpiarse de basura arrogante hace mucho tiempo que estoy diciendo una idea que seguramente os cansáis de oírla y no concordáis conmigo bueno está muy bien la iglesia necesita una reforma urgente se ha llenado de basura en los años y necesitamos abrir las ventanas de la iglesia y sacar a la calle todos los trastos y la porquería de vidas arrogantes Dios libre a la congregación de arrogantes y ya no queda nadie pero viene uno corriendo es el último que llega a veces también llega tarde al culto la gente y viene uno corriendo Isaías no debe venir versículo 22 hay de los que son fuertes para beber vino y hombres de vigor para mezclar bebidas los que justifican al impío mediante soborno y al justo quitan su derecho ¿sabes lo que está diciendo Isaías? estos son los que invierten la justicia la única justicia es la de ellos el resto no es justo y hay que darles a los injustos porque yo soy justo y considero que esto es de esta manera estos pervierten la justicia siempre de una forma ¿sabes cuál? en beneficio personal están acusando de injustos a los que son justos para que ellos se consideren y sigan siendo justos son falsos acusadores y son capaces de actuar contra todo aquel que le puede hacer sombra ¿quieres un ejemplo del Nuevo Testamento? tercera carta de Juan hay un hombre que se llama Diótrefes que ama tener el primado en la iglesia y cualquiera que se opone a lo que él quiere termina expulsado de la congregación es un mal que no se extingue y Dios me llama a mí esta mañana ten mucho cuidado con lo que estás haciendo y con lo que estás la vida que estás llevando y aquí están estos hayes de ejemplo preguntándole al corazón ¿eres así? ¿estás dentro de alguna cosa de estas? y de pronto ya no hay nadie más Isaías si no entras te vas a quedar prácticamente fuera del atrio donde la gente espera e Isaías entró y cuando Isaías entra capítulo 6 levanta los ojos y sobre Isaías está el Señor el profeta deja de mirar a su entorno todos malos porque ha mirado arriba y ha descubierto que Dios es glorioso que el Dios nuestro no es un Dios pequeño es un Dios impresionante que es un Dios que tiene un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios este es nuestro Dios y la admirable grandeza de este Dios llena de gloria la mirada del profeta su trono donde está sobre la tierra no le afectan los problemas no le afecta incluso lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer Dios es soberano e Isaías contempla la visión pero no queda parado en la gloria escucha a los serafines que dicen permanentemente santo 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 aquel aquella expresión de los serafines no hay duda ninguna que tocó el corazón de Jeremías perdón de Isaías este este Dios no es tres veces santo como algunas veces decimos es infinitamente santo es santísimo Isaías mira toda la gente que entró para ti tiene problemas me has visto a mí te das cuenta que yo soy santo ahora te das cuenta como eres tú puedes compararte conmigo puedes seguir diciendo lo que dices sin venir primeramente y reconocer que necesitas un cambio personal tú los hombres queridos hermanos no acatan a Dios pero los ángeles lo adoran los hombres no respetan a Dios pero los ángeles cubren sus pies en señal de reverente humildad el corazón de los hombres permanece insensible porque no ven a Dios pero los quiciales del templo se estremecen con la gloria de Dios los hombres no glorifican a Dios pero la tierra está llena de su gloria este es Dios ¿lo has visto esta mañana en el culto? ¿has sentido su presencia esta mañana de esta manera? ¿has levantado tus ojos y has dicho santo 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 te ha impactado Dios hoy? si Dios no te impacta no hay nada en la tierra que pueda impactarte ¿y cuál es la consecuencia? versículo 5 entonces dije es Isaías ¿qué decía Isaías antes? recuerda hay de este hay del otro hay del otro entonces dije hay de mí y mira dónde está Isaías estoy muerto porque soy un hombre inmundo de labios habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos pero he visto con mis ojos al rey Jehová de los ejércitos no soy como pensaba que era Dios me ha hecho descender al lugar que realmente soy puedes ver un ejemplo de esto y voy terminando en el libro de Job ¡maldita sea mi vida! un poquito menos no es que no te das cuenta como estoy Dios está contra mí me ha apretado me ha empujado me ha estrujado Dios silencioso y de pronto dice hasta aquí las palabras de Job y cuando Job cayó Dios habló con los amigos de Job ¿verdad? para decirles a ver ¿qué estáis haciendo con Job? no, no habló con Job y Job tienes razón de estar tan enfadado conmigo porque claro tú eras mi compañero cuando yo creaba el universo tienes derecho porque eres grande a estar enfadado claro que sí Job tú tienes todo el derecho del mundo porque como tu sabiduría es tan grande como la mía puedes entender la razón del viento de la nieve del parto de los animales porque tú eres sabio y al final Job dice de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven señor eras una teoría espiritual en mi vida y cuando Job desciende al polvo de la tierra Dios le da el doble de bendición que tenía antes hermanos Dios no va a bendecir nunca a un pueblo que tenga los defectos que el profeta Isaías mencionó y ya no son los fracasos de otros son los fracasos nuestros y esto demanda una confesión personal mía y vuestra esta mañana venir a la presencia del Señor y decirle perdóname Señor quiero cambiar el rumbo de mi vida quiero restaurar mi vida como dije aquel canto que a veces cantábamos yo quiero ser como tú yo quiero ser un vaso de tu amor yo quiero ser como tú termino mientras el grupo de alabanza viene termino mencionando lo que pasa cuando tú ves adelante capítulo 6 versículo 8 después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá de nuestra parte y yo respondí envíame a mí el alegorismo toma ese versículo muchas veces para expresar el diálogo entre el verbo y el padre en la eternidad que el padre dice a quien voy a enviar para salvar y el verbo dice envíame a mí está hablando Isaías el profeta frente a la visión de Dios entendemos eso y lo que está diciendo ahí es Señor úsame para tu gloria ya no amo buscar provecho personal para mí no quiero grandeza en tu pueblo no quiero reconocimientos personales quiero simplemente servirte para la gloria de tu nombre y el privilegio que tú y yo tenemos esta mañana si venimos de esta forma a la presencia de Dios es que Dios nos envía para hacer su obra capacitándonos para ello la respuesta que el pueblo de Dios tiene que dar hoy al Señor no es más que una m aquí quieres decírselo hoy quieres decir al Señor como dice aquel antiguo himno cautívame Señor que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor firmeza y santidad podrá la tentación mi vida sacudir no habrá más cierta protección de la que encuentro en ti y Dios te pide una respuesta esta mañana en silencio del alma que digas al Señor Señor he luchado y me siento derrotado quiero que tú tomes mi vida Señor Padre nuestro y Dios nuestro cautívanos con tu gloria Señor que nuestras miserias sean como trapos de basura delante de tu gloria y que cada uno de nosotros esta mañana estemos diciéndote a ti que conoces nuestro corazón perdóname Señor eme aquí gracias por todo Señor te las damos para tu gloria por Cristo Jesús Amén 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 Amén